Esto es súper auténtico, este verde, de verde es bueno. No sé que nos encontremos algún animalijo raro, como el oso de anteojos o el azulejo de Wetmore. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Es el río del Valle del Pokora, abajo paudalosa, porque he estado toda la mañana cayendo un convención de agua increíble. ¡Suscríbete al canal!